Yo soy la gatita Carlota Mi novio es el gato con botas Él lleva una espadita al cinto Y un gorrito colorado Misifús, misifús Por tu amor yo estoy fufu Es el miau, miau, miau Mi gatito, misifús Te invito a dar un paseo Por arriba de los tejados No puedo, papá ha salido A comprarme un regalo ¿Por qué no me invitas mañana? Te esperaré en mi ventana Misifús, misifús Por tu amor yo estoy fufu Es el miau, miau, miau Mi gatito, misifús No puedo, papá ha salido 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 No puedo, papá ha salido